El recrudecimiento del bloqueo económico y la crisis sanitaria generada por la COVID-19 constituyeron desafíos para el SIGMA en Cienfuegos durante el 2021 en la búsqueda de alternativas para enfrentar la situación. El año 2021 indudablemente fue un año de grandes retos, no solo para Cuba, para la humanidad. Yo creo que ha sido un año en el cual nuestro país en particular se ha tenido que crecer y la ciencia ha sido protagonista en este crecimiento. Hemos tenido que enfrentar la COVID, una pandemia, yo creo que para la que no estaba preparada el mundo. Y sin embargo, nosotros los cubanos, a pesar de un férreo bloqueo, porque tenemos que decir que enfrentamos la pandemia y enfrentamos un bloqueo como nunca visto, con más de 200 medidas para arreciarnos. Yo creo que de alguna manera pretendieron rendirnos, pero el pueblo cubano no se rinde. Tenemos una historia y esa historia yo creo que cada día nos hace más fuertes. Para este año el principal reto del sector de la ciencia, la tecnología y medio ambiente está dirigido a la continuidad de las políticas económicas y sociales que demanda el país. Promovimos a partir de la ciencia 63 medidas para dinamizar la producción de alimentos. Esto es otro reto que tenemos. Tenemos que seguir enfrentando la COVID. La pandemia no ha terminado. Yo creo que con más conciencia del pueblo, mucho mejor preparado, pues ya tenemos nuestra vacuna y estamos con el refuerzo en esta etapa. Ya tenemos una propuesta de anteproyecto de la ley del sistema de recursos naturales y medio ambiente. Es una actualización de la ley de medio ambiente que está vigente en el país. En este momento la tenemos puesta en la página del SIGMA, de manera tal que podamos hacer una consulta especializada y recibir criterios de todo el que lo considere para poder incorporarla y construir una ley que realmente hay una gran participación de todos. Un año donde una vez más se demuestra la voluntad de Cuba en poner la ciencia a favor del pueblo. Yusniel González Hernández, Notizor.